Oye, oye Alejo, la profesora de inglés nos va a poner a leer unos cuentos infantiles Ay, qué bien, me parece genial, ¿cuál vas a leer? Pues que ese es el problema, que a mí me gustan mucho, pero ella quiere que los leamos en inglés Bueno, ¿y tú sabes cómo se llaman los cuentos infantiles más comunes en inglés? No Bueno, pues para eso estoy yo, te los voy a decir Por ejemplo, ¿te gusta Blancanieves y los Siete Enanitos? Sí, claro que sí, ¿cómo se dice eso en inglés? Blancanieves y los Siete Enanitos se dicen Snow White and the Seven Dwarfs Snow White and the Seven Dwarfs ¿Dwarfs es enanitos? Así es Pinocho, por ejemplo, se dice en inglés Pinocchio Realmente es una palabra italiana porque lo escribió el señor Carlo Collori en Florencia en 1883 Ah, y los Tres Cerditos, que es uno de mis favoritos Ese se llama The Three Little Pigs Hay uno que se llama El Gato con Botas que es Puss in Boots Ah, como en la película Así es, Puss in Boots Caperucita Roja, por ejemplo, se dice en inglés Little Red Riding Hood ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Little Red Riding Hood La Cenicienta se dice Cinderella La Bella Durmiente se dice Sleeping Beauty Ay, hay una que me sale mucho en mí porque digo muchas mentiras El Pastorcillo Mentiroso Kevin, no deberías decir mentiras El Pastorcillo Mentiroso se dice Peter and the Wolf Peter and the Wolf ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Peter y el Lobo? Sí, es que muchos cuentos y muchos títulos de muchas cosas como películas o libros No siempre se traducen literalmente del inglés al español Ah, ya entiendo Bueno, ya sé para leer muchos Y espero que ustedes también en casa lean muchos cuentos